Noob Estudio Bienvenidos una vez más a Royal Team TV A Sneakers and Friends Una nueva temporada Ya habíamos descansado un poco El video pasado estuvo mi carnal Seba3D Tengo a mi derecha, sí, desde Chile Tenemos a mi derecha mi carnal Calvo Y antes de empezar a promocionar Y a darle la bienvenida al invitado de lujo Que tenemos para iniciar esta segunda temporada Déjenme recordarles que el 2 y 3 de octubre Tenemos Hype Market aquí en Monterrey En Fashion Drive, bueno en Main Entrance Main Entrance, sí, donde antes era Best Buy Donde era Best Buy Entonces ahí Hype Market 2 y 3 de octubre Para que vengan, compra, venta, intercambio de sneakers Y bueno, ya después de este comercial Tenemos un invitado de lujo Pues, ¿qué se puede decir del invitado? No sé Súper, súper O sea, creo que todas las palabras no le caerían así De que muy chica Muy chica, ¿sabes? Entonces, no sé cómo poderlo introducir Pero pues, avisarles que esta nueva temporada Este primer episodio viene Viene duro Muy, muy, muy de lujo Es lo único que les puedo decir Bueno hermanos, pues tenemos en la casa Sneakers and Friends, Royal Team TV A mi carnal Ricardo Pérez ¡Qué tranza! ¿Cómo están? ¡Qué gusto estar aquí! Al contrario hermanito Desde la Ciudad de México, ¿verdad bro? Simón Eres de ella De toda la vida Excelente Rata de esa ciudad De esa alcantarilla Excelente bro Bueno, pues obviamente La mayoría de la gente te debe conocer Sobre todo ahora con el rollo de los sneakers Pero para la poquita gente que no te conoce ¿Quién es Ricardo bro? Pues bueno, soy un comediante Por donde más me conocen es por La Cotorrisa El programa que tengo con Slovotsky Pero pues eso Hago comedia Y hasta hace un par de añitos Me clavé muy cabrón con el tema de los sneakers Entonces pues la gente que me sigue en redes sociales Sabrá que pues todo el tiempo Estoy haciendo de alguna manera Como que contenido en mis historias de eso Hasta el punto de la gente que dice Yo todas las veo iguales Porque también me sigue gente Pues más que nada por la comedia ¿Saben? Pero pues sí Si te gustan los sneakers Y ves mi contenido Sabes que me maman los sneakers ¿Y quienes dudan de que le gusten los sneakers? ¿Qué traes puesto acá? Bueno, traigo un doncito Yo soy donk lover Y traigo pues un cactus jack acá Un cactus jack Chulada Todavía con sus agujetas Estas como de paja Ajá Pero hoy en la noche para el show Yo creo que se los voy a cambiar a las rosas Las rositas está chido Sí, sí, sí O sea justo para los shows Es cuando mejor me gusta verme Entonces es cuando piso el sneaker Que la gente dice O sea si los piso Pero para que lo piso No sé Mira hay dos mundos Pero pues ya si le ahorraste Si lo tienes Es porque te lo quieres quedar Claro O sea no Yo en particular los tengo Para eventualmente usarlos Obviamente hay unos Todavía hay un par que no he pisado Porque digo no Eso hasta que sea tal Tal fecha O sea yo ya tengo unos Para cuando me toque pisar Un auditorio nacional Que digo esos son los que quiero usar O sea que pronto los vas a pisar Sí, yo espero Sí Pues apenas se pueda Con el COVID Con el COVID Quién sabe si Tendría que ser un auditorio nacional Para 300 Si hubiese a todos así Bien lejos de uno del otro Pero sí Creo que por también los shows Fue que me clavé tanto En armar pues el audicito Unos kicks chidos Sudadera Está muy cañón El auge ahorita de eso O sea en todos los ámbitos musicales En la comedia En la actuación Absolutamente todo Está bien Ya muy ligado Demasiado Lo que antes era como que Algo más de nicho Ahorita ya es Es de nicho todavía Porque pues mucha gente Como tú O sea llega a lo mejor A tus historias de que Ah 200 mil pesos ¿Por qué los gastaste en un par? A lo mejor Los Dior Cosas así O hasta no sé 20 mil pesos ¿Por qué los gastaste? Porque todavía mucha gente No lo descubre Pero al final ya vemos Que ya se va conectando Como que Estas dos culturas Que nos junte Y todo eso Entonces también está muy chido Todo este rollo De cómo estamos viendo Esta conexión entre Entre todo Sí Totalmente Es que es cultura O sea los artistas Siento que por eso Les llama la atención Porque es todo un mundo Es cultura Medio underground Pero ya también llegó Ya a mainstream En ciertos países O sea creo que Como con muchas cosas Llegamos tarde A los gringos Que es en donde Ya desde hace tiempo Pues había Banda que coleccionaba Muy serio Y que les mamaba Este tema Y acá Yo creo que Debe de haber reventado Tipo cuando a mí Me empezó a gustar Ya había gente muy dura Pero creo que fue Cuando más gente Lo empezó a ver Más gente se lo empezaba a poner Ahorita toda la banda La que admiramos Y consumimos Te metes a sus redes Y pues es lo que hacen En sus redes Vamos a armar un outfit A cama monzote Sí No, no, no Ha crecido bastante Ha crecido bastante La cultura de los sneakers Antes Pues cuando empezó Esto de los eventos Había un evento En México Que era el Fever Nada más Y ahora hay como Siete, ocho eventos Gracias a Dios Es bueno que haya Este tiempo de crecimiento Y en bien poquito tiempo O sea en una cuestión De dos años Tres años Ya este rollo De hecho por cierto Sneakers and Sons Me acordé En Mérida Yucatán Diecisiete de Septiembre Así es Sí Entonces nos vemos por allá La banda de Sneakers and Sons Gracias por la invitación Los veo allá Y pues eso es un indicio De que Ya está Está muy cañón Que está creciendo Y creo que lo vimos también Digo vamos a poner el tema Sobre la mesa Este fin de semana Bueno creo que desde el jueves No es fin de semana Entonces desde el jueves Jueves VIP creo fue Sí con lo que vimos No yo me refería a otra cosa Ah Con lo que vimos La llegada de Rip and Deep A México Eso es lo que Entonces si era eso Ah bueno Esa colaboración Que chulada Sí ¿Qué opinas tú Ricardo Sobre esta colaboración Que vimos entre Rip and Deep Y más que a lo mejor Nomás llegara Y pusiera una pop-up Y con su merch Que hizo una colaboración Con un artista mexicano Simón Que porque lo vi en tus historias Y vi que Yo me quisiera Te quedaste con las ganas Porque la fila era enorme O sea creo que daba la vuelta Toda la manzana Entonces Era una fila Cabrón Yo pasé por ahí Mínimo unas dos horas Porque pues Ponle que cada persona Hace unos diez minutos Ahí viendo Pues allá se va Y de poquito en poquito Pero a ti ¿Qué te pareció esta colaboración Que vimos este fin de semana? No me emocionó muchísimo Más que nada Y me emocionó tarde Porque Sabía que iba a haber un pop-up De Rip and Deep Y entonces dije Ah que chido A ver si me puedo dar la vuelta Y a ver que pedo Y después vi las fotos De algunas de las playeras Que eran las de la colaboración Más allá del pop-up en general De la marca Y era tan mexa O sea Unas de carnitas Unas de El puesto de jugos El puesto de jugos Que hasta dice El gatito grosero Que es como le dice tu mamá A tu playera de Rip and Deep Por el dedo Entonces Ajá De que siempre sale pintando dedo Entonces güey Dije tengo que agarrar Esas pinches playeras Pero no me di El hype Que se hizo Alrededor de ese pop-up Cuando llegué Fue de verga ¿No? O sea Hice menos tiempo De la Ciudad de México A ir a dar un show A Querétaro Que lo que hubiera hecho Nada más de llegar De un punto al otro En la cola Ni siquiera sé si entrar Güey Sí Entonces no Evidentemente No nada más Yo sentí eso Un chingo de gente Demasiado Lo sintió Oye pues nosotros Nos dimos a la tarea Y de Bueno nos tocó suerte Porque nos habló Bueno me habló un camarada Rock hizo acá Esa parte del trabajo No Lolo Un abrazo Pero me dice Oye tengo dos playeras Son XL Me dice Tengo dos playeras XL Y dije Ah pues oversize Tampoco hay bronca Están chidas Y dice ¿Qué onda? ¿Quieres alguna? Y me acababas de decir Que ya te habías ido a Querétaro Ajá Porque no ibas a llegar Si te esperabas Simón Entonces dije Nada pues le vamos a llevar Un regalo a mi carnal Que no pudo Que no pudo No pudo alcanzar Entonces me traje dos playeras Que tengo por acá Güey No te pases ni idea Qué chido Para que escojas Ahí cago Para que escojas una Uff Y son de la colaboración De Tony Delfino Que por cierto Me hablaron varios Güey Para decirme Véndemelas Y yo no Ya tenías dueño Muchísimas gracias No mames Qué regalazo Yo creo que voy a agarrar La juguería Ajá Y aparte Yo no sé ustedes Pero desde que empezaron A integrar más al Alien A mí el Alien Me llama todavía más Que el gato Totalmente Entonces me late mucho Todo lo que están haciendo ahora Y qué chulada Lo que hiciste Tony Delfino Con estos güeyes Qué manera de representar A México Chingón En cuanto a colaboraciones Con artistas acá Para que se sigan dando Claro Claro Creo que va a ser Un parteaguas muy cañón Para que se empiecen a animar A hacer participaciones Las marcas de esa talla Con artistas mexicanos O con el Con el Con el arte mexicano No necesariamente A lo mejor con algún artista Pero vimos lo del Día de Muertos Sí Que no hubo como tal Una intervención De alguien De una colaboración Pero pues pusieron Lo que es México En un tenis Porque al final Ya fue lo que hicieron O sea Una tradición mexicana La pusieron en un tenis Y sí O sea Como yo Inclusive veía En las redes De Rip and Deep Que decía De que Creo que vamos a necesitar Una tienda O sea Una retailer aquí Ya de O sea De planta Sí de planta Entonces de que Estamos viendo Que ya estamos Yendo a ver a México Que hay mercado Y está increíble Hace como Un año Dos años Andaba la gente De Supreme ¿Te acuerdas? Creo que sí La cuenta de Supreme Oficial Estaba subiendo historias En Ciudad de México Ajá Y empezaron los rumores De que van a abrir Una pop-up O van a abrir Supreme México Pero no ha pasado nada Pero creo que Les tomó la ventaja Rip and Deep Y van a abrirle los ojos A varias marcas Esto hizo mucho ruido Demasiado Para cualquier marca Que haga colaboraciones Con artistas Y ya se volvió Un mercado innegable A nivel latino ¿Saben? Y por eso también Son importantes colaboraciones Como las de J Balvin Como las de Bad Bunny Porque es como Está ese mercado latino Ve qué manera De explotar Y de armar hype Alrededor de lo que De estas colaboraciones latinas No mames Yo creo que Es innegable Y tiene que llegar Un chingo de cosas más Sí Ojalá 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 ¿De cuánto Ah Simón Un adidas Un forum De adidas O sea Me dijeron Que había un adidas Que valía la pena visitar Y pues dije, sí, a ver si hay algún lugar en donde comprarlo, pues en Alemania Me fui a dar una vuelta y preguntando por los tenis, me dijo Ah, sí, de hecho, este solamente salió para esta tienda Y me sorprendió, como que ya después él me lo explicó Así como los de los forum de Bad Bunny, que si le abres tiene algo dentro Detalles, sí Ese tipo de detalles, te trae abajo del velcro Las tres rayas son como de un material que yo no había sentido en ninguna otra cosa Es como suavecito, pero como peludo, como que un conejo Pero aparte muy, muy peludo, no sé, raro, es chido Algo muy llamativo Dije, no mames, si solamente lo puedo conseguir aquí Pues estaría yo pendejo de no llevármelo Aparte es un forum muy bonito, blanco, con detalles en un azul Pues de hecho muy similar al de Fragment Bueno, tal vez más oscuro Pero sí, sí, lo tenía que agarrar A mí nada más me tienes que decir eso Esto solamente hay aquí, perfecto, me lo llevo La verdad es que hasta ese nivel me tiene apendejado el hype De que si tú me dices que hay algo limitado de algún par, lo quiero Si puedo agarrarlo, lo intento agarrar No, es que ahorita es... Han sabido jugar con nosotros las marcas Muy cabrón, caímos redonditos Como niños con el cereal, el juguete del cereal Así nos traen Totalmente, sí, no Sí, como tú dices, hay más que nada ese tipo de detalles Que mucha gente a lo mejor no lo toma en cuenta Que dice, es que nomás salió en Europa, nomás salió en México Entonces eso también eleva mucho el hype Porque pues el conseguir a lo mejor un par en Europa aquí va a ser difícil Y viceversa, a lo mejor conseguir en Europa un par que salió aquí en México También va a ser un poco difícil Entonces las marcas saben cómo llegarle al mercado Sí, pues sí O sea, yo me quedé Y esto a lo mejor no tanto como una marca Pero lo que hizo Kanye con su álbum de Donda Sí Yo lo respeto por lo que hizo O sea, llenar tres estadios, güey O sea, y tener a la gente viéndolo nomás Dar vueltas por el estadio fue algo que yo dije Dude Hacer hype Hacer hype Hacer hype Es un hechicero de hype Sí, está muy cañón Está muy cañón ahorita Todo tiene que ver con cómo prepares la mercadotecnia de algo Y hay gente genia como este cabón de Kanye West Y sobre todo que es una persona que siempre se ha hablado de él desde los tenis O sea, incluyendo los tenis Entonces esto ahorita está apenas explotando Mucha gente me pregunta Oye, ¿cuánto más crees que dure todo este hype por los tenis, por la moda? No, esto va cambiando No, esto es la puntita al aire Esto no es nada, güey Se viene a definir una etapa Sí, güey Y sobre todo con estas exploraciones de las marcas O sea, primero colaboraciones de Supreme con Louis Vuitton Nadie la imaginaba hace siete, ocho años Nadie Y luego ahora Louis Vuitton con Nike Y luego ahora Rip & Deep con Tony Delfino Que a lo mejor muchos podrán decir Nah, pues estás comparando nada que ver Pues sí, mucho que ver El que en las marcas está el poder Para poder hacer a alguien grande A quien quieran Obviamente si tiene talento, pues qué chingón Claro A ver, Supreme lo hace todos los jueves Sí, exacto Todos los jueves sale Bueno, obviamente en sus temporadas Pero siempre suben todo lo del drop Y son como con cinco o seis artistas distintos Y entonces ellos deciden y le dan esa proyección Porque creo que al final del día es un lienzo Para artistas de todo tipo El entrar a colaborar y diseñar un sneaker Lo han hecho cantantes Lo han hecho Deportistas Sí, o sea, creo que hay muchos creativos Que le entran a diseñar un sneaker Desde el dueño de una tienda de un sneaker Hasta alguien que está llenando estadios Con un tour de pop Pero es un medio con el cual se expresan Y ya, o sea, es innegablemente cultura Y una expresión Sí, claro Va ligado Y creo que ahorita Lo que decíamos del crecimiento en la cultura Todavía le falta demasiado Porque a lo mejor hay personas aquí como Ricardo Que están en la comedia No necesariamente en el mundo de los sneakers Están llevando el mundo de los tenis A la gente que le gusta Consume comedia Pero no consume el mundo de los tenis Sí Entonces creo que todavía le falta demasiado Mínimo diez años Poniéndole Que este rollo siga así Porque pues ahorita Lo mismo que decía O sea, mucha Ya se está viendo mucha relación entre nichos Y está genial Porque pues está llevando este mundo Y a lo mejor también a ustedes les ayuda A la comedia Para los que consumen sneakers Yo hasta lo siento muy similar a la comedia En cómo ha crecido A mí, o sea El stand-up en México Es relativamente nuevo Entonces me tocó ver muchas etapas Desde que yo entré En la que Sentías que el crecimiento se daba Cuando ya había Un bar en el que llevaban shows de stand-up En cierta ciudad ¿Sabes? Y entonces es como No, allá ya está pasando eso Allá ya está pasando eso Y de a poco se fue encaminando Hasta que Ya ahorita ya no le tienes que explicar Al taxista qué es O sea, con que le digas un referente Es como Franco Escamilla Ah, ya El stand-up O sea, ya la gente ubica bien Toda la cultura alrededor De ese tipo de comedia en México Y se siente igual, ¿no? Cuando de repente Ya va a haber también en Mérida Un evento Y dices Es porque este pedo está creciendo Y cada vez va a llegar a más lugares Y es muy similar a lo que me tocó ver En la comedia Sí, no Y también, digo Tiene demasiados pros Y está bien chido Pero también tiene sus contras, ¿eh? A mí Entre más la gente sabe Los precios de los pares Los limitados de los pares Etcétera Empiezan los robos, güey Los robos bien cañón A mí ya me robaron Como tres veces Sí Y buenas Muy buenas cosas Yo no documento absolutamente ningún par Nunca O sea, desde que me robaron la segunda vez Dije, no quiero una tercera Se fregó Y lo malo que te regresan el dinero Sobre el retail del par, güey Y yo venía con pares de sneaker con Este Caritos Y se fueron todos a la fregada Sí, mon Este Y me respondieron Con bien poquito dinero Pero bueno Y esta feta también me robó Este Cada vez Entre más avanza esto Hay ahorita un meme muy de moda En Estados Unidos Que A ellos La app de sneakers Reparte por FedEx FedEx, ¿verdad? Sí, sí Entonces empezó un meme que dice Si estás cansado de perder en sneakers Aplica para FedEx Porque se roban los pares No, inclusive uno Es un backdoor Pero de un intermediario Un backdoor más seguro que si lo tuvieras de tienda Sí, güey, sí Es que eso es algo que va a acabar pasando Sí No te queda de otra más que entender también que es como Como pues traer un coche llamativo Algo así Tienes que tener cuidado Tienes que ser Y no sé, güey Está También preocupa, ¿no? Como que hasta te dice Sí, claro Y si mejor le empiezas a entrar a un hobby distinto A uno menos llamativo así Sí Porque también Lo malo es que Obliga a personas que A muchos nos gustaría poder ver más de cerca Sus colecciones Y joyas que tienen Que ya ni lo hacen Ni enseñan Porque Por el miedo Por el miedo a que alguien les vaya a robar sus tenis Sí, definitivamente Pues hay que tener cuidado Pero pues es algo inevitable Y sobre todo que Lo que más tiene es cosas positivas O sea, el que ya una persona te diga Ah, qué buen par traes Este Yo siempre que veo a alguien en el aeropuerto O donde esté Y que trae un buen par Soy testigo de eso Le digo Oye, está bien chido tu par Y lo hace sentir chido Por eso lo hacemos también Yo no recuerdo cuál haya sido La primera vez que alguien me dijo Así como Ey, qué bonitos tenis Pero yo Ese Fue como mi primer risa Es así como No mames Yo quiero más de esto Sí Se siente chido Porque algo que tú piensas Que nadie te va a pelar Te lo termina pelando Y que te O sea, y detalles así nomás Es como que a un amigo tuyo Le gusta el mismo videojuego que a ti ¿Sabes? O sea, es un lenguaje Y que alguien más te lo entienda Y Nazca de ahí Como una conexión Es muy chido Te abre a un mundo de personas Sí De hecho yo le decía A Este Custo A Jack Slate Le decía Es que los sneakers No necesitas hablar El idioma del otro vato Los sneakers hablan por sí solos Cuando andas en un evento así Internacional Que hay de todo el mundo Ni necesitas hablar el idioma O sea, con que traigas el tenis Y te haga así Ya es como que Ah, qué chido O vamos a tomarnos una foto Porque traemos O el mismo par O una gama diferente Pero hype O algo Y eso ya te hizo el día Y a eso se va también En esos eventos No necesariamente A comprar O a gastar Y ver un par raro O sea, sabes perfectamente Que con esa persona Ya tienes todo un mundo Del que los dos conocen Sí Porque para que traiga esos tenis No, porque se los encontró En la calle Claro Entonces le mama eso mismo que a ti Y lo puedes ver Nada más de voltearlo a ver En un segundo Y decir Compartimos toda esta parte Que nos gusta y nos apasiona Y puedes dar por sentado Que cierto conocimiento Del mundo de los sneakers Ya los dos lo conocen Sí, totalmente Oye, ¿y cómo te va Con el rollo del hate, güey? Eh, pues Tranquilo Creo que Como a todos En las redes sociales, güey Yo no creo que nadie Este libre de ese pedo Y Escribe si eres Escribe si tienes más de Vamos a ponerle Diez mil seguidores Y no tienes hate No, es imposible, güey O sea, ni siquiera Los que tienen catorce, güey Sí, verdad Los que tienen catorce Hay uno de esas catorce personas Que nada más te sigue Porque te recela Te odia O lo que sea Les generas algo Y que tal vez Digo, si son catorce No te lo va a decir Pero se lo dice alguien más Eso te lo garantizo Lo tienes ahí de infiltrado Todos tienen haters en su vida Yo creo, güey Porque cada que Haces ruido con cualquier cosa A alguien le va a molestar Es como Como vivir en un edificio Y hacer ruido Literalmente Tal vez haya gente Que diga como A mí me ha pasado Hasta escuchar la canción Que alguien puso de un vecino Y que diga Ah, esa es muy buena Y hasta como que Me acerco a escuchar tantito No sé Como que Va a haber gente A la que le dé gusto Gente a la que le llame la atención Va a haber gente A la que le moleste Todo lo que tú hagas Son redes sociales Y Pues Así funciona el mundo Ahora 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 O sea, siento que En la calle Nadie se te va a acercar A decirte Las cosas que te dicen En redes sociales Acá se esconden Como pasaba En la televisión Y cuando no había redes sociales En la televisión No se enteraban De sus haters Tal vez era mucho más suave En ese aspecto El mundo del entretenimiento Porque No te enterabas Porque es muy diferente La gente que se te acercaría A decirte algo malo A los que lo hacen Completamente de a gratis Y yo creo que muchas veces Porque de alguna manera Una inseguridad De esa persona Se está viendo reflejada En lo que tú estés haciendo Y por eso Intentan hacerte menos ¿Por qué? ¿Por qué más alguien Intentaría hacer menos Otra persona? Nomás no veas ese contenido Claro No, no O sea, todo es opcional Y la gente reacciona Como si fuera Como si fuera institucional Y de agüevo ¿Sabes? Exacto Sí, yo a mí me pasa bien Cañón con los What are those? Yo tengo una sección Que se llama What are those? Ajá Y cada que veo un par fake Lo grabo Y subo una rolita Que dice What are those? Y una Ahí, ¿no? Ajá Y a mí me pasa bien cañón De que no Es que tú Como si tienes Para comprar esos pares Nosotros no Bueno Nomás lo único Que estoy diciendo Es Pues tu par es fake Y que yo no estoy de acuerdo Con el que compres fake Este Y obviamente Hay demasiados pares Baratos Que puedes comprar Y empezar una colección Con pares Que estén O sea, pares muy buenos Sí Exacto En tiendas Invictus O sea, que no necesariamente Tienes que ir a formar Despertarte temprano Pero para armarlos Quieren el que es difícil A huevo Y no tengo Ah, entonces lo pago fake A mí en el piratómetro Lo que me agrada Es ya Ya muy hasta el final ¿Sabes? O sea, como que A partir de que es fake Aunque sea clon Aunque sea todo lo que quieras No me gusta Pero de repente Ya cuando es algo Bien absurdo Unos Unos Jordan Gatorade Hecho con milk ¿Sabes? Así que Y si esa colaboración Ni existe Se la inventaron Ahí Ese ya me agrada Ese ya me agrada Porque hasta digo O sea No le estás mintiendo A nadie con ese par Estás como Chécate estos Son los Jordan Chabelo Es un par cagado Está bien cagado Tener un par así En tu colección Totalmente Si fuera algo así De absurdo Creo que también Lo que da coraje Es cuando hay gente Que te intenta vender Como legit Y te clava un fake Esa es la peor banda O sea Creo que Sí o sea Como tú dices Está ahí tu termómetro Del fake Que dices O sea Este es como que Dudo O sea Te lo venden En 200 pesos El Jordan 1 ese Que está todo Parece bolillo Porque donde lo mandan Toda pachurrada Parece que está empachado Jordan Como que Fue a su cena navideña Con su familia Antes de posar para el logo El Jordan navideña Sí Y luego ya está Como que esta banda Que si te quiere vender Un par fake En 60 mil pesos A lo mejor Que muchos O sea Un Jordan 1 Travis Scott En 60 mil pesos Y es como que dices Ya no te pases de lanza O sea Porque ya es como que Esa persona No sabes cuánto Se tuvo que Chingar Para trabajar Para ahorrar Esos 60 mil pesos Como para que Esas tiendas Le vengan Y le vendan algún fake Simón Que a lo mejor Aquí me gustaría Preguntarte algo A ti Ricardo A ti alguna vez Porque pues A lo mejor Es inevitable ¿Sabes? Te han clavado Algún fake O sea Que digas Lo compré Y ya no lo O sea Ya me di cuenta Muy tarde Hasta que ya Lo había apagado Y demás Sí Más al principio Como que al principio Pues no sabes nada No sabes nada O sea Entre más te apasionas Más te clavas con detalles Hay veces en las que Ya ni necesitas tú Hacer el check ¿Sabes? O sea Tú ya personalmente Sabes cómo revisar el zapato Quitarle la suela Saber cómo tiene que ser El bordado Ciertas clavadeces Que tú ya conoces Simplemente porque Ya lo has sometido A un check Ya sabes Qué checas Cómo se ve Cuándo sí Cuándo no Y al principio No tienes idea De nada A mí nada O sea Yo me acuerdo Alguna vez que Y creo que me clavé Mucho con los tenis Por eso Porque alguna vez Pedí un contacto De un dealer De tenis A un compa Y me dijo Oye nomás que si es caro Y yo como Bah ¿Qué es que este cree Que yo me los puedo comprar? Y entonces Y entonces Le escribo Por unos tenis Que yo quería Y me dijo el precio Y ahí entendí Todo el mundo De los sneakers Y fue como Ah no, no Pues si no me alcanza Aún no Pero de repente Alguien más me dijo Este güey los vende más baratos Y yo dije Ah güey Ya sabes Te dicen todo Sí Pues hacen su labor Claro De estafador Al final del día Y pues te clavan un fake Y tú de repente no sabes Este Y chance cuando te das cuenta O sea yo ahorita Esos todavía Todavía los debo de tener por ahí Y me da risa verlos O sea Digo como No Pongo uno al lado de otro Es un Jordan 4 Y pongo otro Jordan 4 al lado Y te cagas de la risa De es hasta otra forma Sí 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 No están bien cabrones Toda la banda que Conforme crece esto Más estafas De hecho estaban diciendo Que Estadísticamente Entre Por un par real Hay como 25 O 30 fakes Sí O sea Me estoy yendo un parámetro bajo Pero es una prox De la cantidad de pares Que hay en la piratería Y la cantidad de gente Que Hay de todo Hay el que te vende pirata Y te dice Vendo pirata O sea No son originales El que vende pirata Y te dice que son originales El que vende originales Y te mezcla piratas O sea Crea una Eso a mí me pasó Una vez Que le recibí unos tenis A una página Justo Hablando de precios Pues se vuelve impagable Querer tener los tenis Que te gustan Entonces yo buscaba Muchas colaboraciones Y eso es algo También que aprendí Al principio Una vez le recibí A una página Que de hecho La acabaron hasta cerrando De esos que hasta la cierran Y la abren La cierran Esas mamadas Y pues yo recibí Un parro original ¿Sabes? Porque yo creo que saben Que yo los reviso Y no subiría De algo chafa Y le hice hasta un check Porque justo como que Me empezaron a llegar Mensajes de banda Que me decían Aguas Estos güeyes Y yo hasta les escribí Como para intentarme Cerciorar Y según ellos Todo súper legit Y el mío Pues yo ya había visto Que era legit Y hasta me llegó el caso De un güey Que los vio a través de mí Que les compró un par A un precio O sea Real Y le mandaron Un fake Güey Y pues no mames Ahí también aprendes Tú también Tu rol En las redes sociales Güey De qué pedo O sea Creo que algo Que tienes que aprender Si te clavas en este mundo Es justo a medio saberle Yo ahora hago un esfuerzo Justo por saber exactamente A quién estoy recibiendo Un par Qué reputación tienen Dentro del mismo medio Que entre más años pasan Pues más conoces a gente Del medio A quien preguntarle Sí Alguna vez hasta me acuerdo Que En esta época En la que Les digo que me compré Mi par Que acabó siendo fake Es lobo Le había comprado también A ese güey Unos tenis Que ni habían salido Y ni siquiera le dijo Así como Es un early O algo así No, nada Y habíamos Ido a grabar algo Para Comedy Central Y estaba el Iván Pacheco Güey Y Le pregunto Es lobo Oye Y estos por ejemplo Tú que le sabes ¿Crees que sean? Y dice Sí, son 100% fake Unos Unos Que nada que ver Sí Entonces Vas aprendiendo Y Los que estamos En esta posición Tenemos que tomar A la responsabilidad De saber exactamente Qué estamos enseñando Y qué no Para no exponer a la banda A algo que Pues no haces a propósito ¿Sabes? O sea Si no desde el desconocimiento Pero Clavarte en eso Y saber Debe de haber más influencers Como tú Hay un chingo de casos Pasan todo el tiempo O sea Yo los veo Semana con semana Alguien que en una posición Con muchísimos seguidores A quien le llega un par Eso te iba a decir Que a veces Ni siquiera ellos saben Que el que están enseñando Es pirata O sea Y a eso está expuesto Cualquier persona Que se empieza a clavar Pero es como Es como no saberte Un combo de las maquinitas Güey O sea Perdón por no ser el vato Que ya se sabe Todos los combos Pero Y también la banda Intentar ser la Más laxa Con esa gente Porque es gente Que tal vez Está en posiciones En las que todos Estuvimos en algún momento En la que no le sabes Y eso pues no está mal Nada más Apenas te estás dando Tu primer clavado Dentro de la cultura Y si te gusta Va a cambiar eso Por mera naturaleza Claro Oye pero yo Está el otro lado Güey Hay vatos Que tienen un chingo De seguidores No los voy a mencionar Porque ya me eché Demasiado hate encima Pero Hay banda que sabe Más o menos Del juego Y Y Y siguen promocionando Fake Güey Y dicen que son originales Ayer acabo de subir uno No subí quien era Pero la gente Me empezó a escribir Es un screenshot Del fulano de tal Y si era Déjamelo busco Para ver quien es Si era Son profesionales O sea Si la mitad de la banda Que interactúa En ese tipo de cosas Supiera que puede trabajar En el FBI No estaría trabajando Donde sea que trabajen Porque son muy buenos Güey No mames De repente en 10 segundos Alguien ya sabe perfectamente De que estás hablando Obviamente le hice adrede Porque si me da mucho coraje Que esta banda Le sabe Y sabe de las tiendas Y sigues publicitando Alguien que te consta Que vende fake No lo entiendo O sea Digo Tienes millones de seguidores Te va bien O sea Que necesidad tienes O estás metido También en el negocio No sé Es que Bueno Creo que es algo A lo que voy Es como que la ética Profesional de cada quien O sea Como dice Ricardo A lo mejor empezó Y al principio Si le metieron Uno que otro Pero pues Él ahorita Ya va investigando O sea Por eso digo Es como que Ya cada quien Sabe que hacer Y deben de saber El papel Tan importante Que ellos Con millones de seguidores Tienen Al influir A las personas Es difícil hacerlo Una vez Por el desconocimiento O dos Si se puede Desde el desconocimiento Pues cualquiera puede caer Hay también gente Muy buena Con muy buenos fakes Y con muy buenas páginas Que diseñan Para que parezca Que todo es legit Y no Entonces Desde el desconocimiento Creo que no es algo malo Pero sí Definitivamente Si alguien sabe Que está apoyando A que alguien Alguien se chingue Al mercado Y a la banda Que te sigue a ti Pues es como Pintarle dedo A justo Los que te siguen Y los que te dan De comer Y yo también A veces Digo No he sido ya tan directo Pero lo subo Porque también Se me hace una ofensa A gente como nosotros Que te pones a estudiar Que te pones a educar Que te pones a ver A publicitar a banda Que a lo mejor La llevan De rebote Porque son gente nueva Que quieren echarle ganas Que también Son leales Y son reales Y por eso Esas personas La llevan estos De perder también Porque si no ¿A quién confío? Güey Si este vato Me está diciendo Este par es original Trae sus stickers De StockX Y sus cinchos De StockX Y es puro pedo No a ver La piratería Puede llegar A extremos cabrones O sea Se da Por ejemplo En el mundo De los relojes Pueden hacer un reloj Idéntico A cosas A joyas Que valen muchísimo dinero Y también Ya lo están sabiendo Hacer cada vez mejor Con la piratería Y es algo que se va a dar Como con cualquier cosa La piratería Más en un país Como el nuestro Abunda Y es parte de Y la neta Si nunca te compraste Una película pirata Estás mintiendo Si te has comprado Una película pirata Todos en algún momento O la has visto pirata Y ahorita Ya hay las generaciones Que ya no van al mercadito Que acaba siendo lo mismo Verla en internet Sigue siendo Todos Al menos han consumido Algo pirata Perdón Toda esa banda Que tiene Roku Y esas Sigue siendo piratería Sí Así somos Y todos hemos tenido Algo pirata O sea No mames Es México No es como que estamos Nosotros viviendo en Suiza No totalmente Abunda por todos lados Si tú eres un clavadazo Y quieres tener Algo que sepas Que es original Pues hay que andar A las vergas Exactamente Hay que andar a las vergas Y sí Todo es cultura De como hemos crecido Y es cierto Pero si hay una diferencia Como dices muy grande Entre el vato Que te dice Mira me compré Esta de Rip and Deep Este 100% original Cuando tú sabes Que no es original Ese es el problema Yo aplaudo mucho Tengo de hecho Un camarada ahí Que platico de repente Con él Que él me dice Es que yo tengo Venta de réplicas Y tú ves a su página Y me le van a escribir Este vende réplicas Ahí dice UA Un Authorized Authentic Que es lo mismo O G5 No pero es que UA Es que los hace El mismo niño Que trabaja en la fábrica Con permiso de Jordan Así de que Jordan le dice Mira debes hacer esto Esto y ya Y nomás lo sacan De la fábrica de Nike Sí se aventan unas jaladas Pero bueno Ese chavo Mis respetos Y la varia banda Que hace eso Pues bueno Estás diciendo Te estoy veniendo pirata Y si quieres Sí creo que Creo que lo más Lo más grave En cuanto a la piratería Es la mentira Sí No tanto a la piratería Porque eso no va a dejar De existir en un país Como el nuestro Ve a pasarte por un mercado Y ve cuántas cosas Piratas puedes encontrar Y hay una industria Detrás de eso Y hay un país Que lo consume Y porque así somos Sí Pero eso Eso sí El decir Este El venderte Por ejemplo Un Chicago White Que está en Que es 120 mil pesos Una Prox Y te lo vendan En 80 Y dices Es que es original Y todo el pedo Y lo compras ¿Cuánto? 80 baros Oye güey No me sabe nada Porque está barato Así está barato Pero eso no puede costar Un pirata Es un pirata Por más bien hecho Que esté No te puede salir Arriba de 4 mil pesos Mexicanos El más top Es como las bolsas Siento que previo A los tenis Era las bolsas Son las lociones Son todas las cosas Todos estos productos Que son como Que son de lujo Pues siempre Siempre se van a ver replicados Y cuando Entre más Haya pasión Por los sneakers Y por agarrar ciertos sneakers Más vas a ver Ya vas a ver Hasta en la carretera Cartulinas que digan Sneakers Cada 100 metros Una cartulina De un color diferente Y ya llegas Y hay un vato Ahí que te vende Unos Travis Mocha En 100 baros Quién sabe Pinta para que vaya Para eso Pues sí Ha crecido mucho El mercado Oye bro ¿Y cuántos pares Tienes en tu colección Aprox? Aprox De ser como unos 55, 60 Una cosa así Se sale de control Muy rápido Sí Como que Todo empezó Con querer tener Este Una silueta De las que me gustaban Uno de cada uno Y ya de repente Dices A ver Aquí voy a poner Los de esta silueta Los cuatro Sí exacto Aquí voy a hacerme Altar a los donks Y te vuelves Y también Siento que Te expone A banda que colecciona Muchas otras cosas Sí El coleccionismo Abunda Y pues Ahí va a estar Por eso es que También estamos sentados Nosotros aquí Lo que nos conectó Fue por ahí Digo a mí Me mamaba también La música ¿Sabes? Pero ahora Nos conocemos Por este otro idioma Y está bien chido Yo me lo estoy pasando De huevos Es como encontrarte O sea como para Para un este Ñoño De encontrarse alguien Que sabe jugar magic También Se les iluminan Las cartas Sacan Y a los ojos Sacan las cartas Y vamos a jugar magic Tiene esta Exacto De repente ves la colección De alguien más De sneakers Y dices Escuchar la historia Detrás de Porque también Ya les hacemos Nuestros tronitos Son como nuestros santitos Está muy cagado Todos tienen Siento ese aspecto En su vida Las señoras grandes Son santitos Nosotros tenis Porque no los tienes Nada más ahí ¿Sabes? No, no Su altar Sus cajas Y luego que acomodaditas A mí me pasa mucho Con mi mamá Que me dice O sea tienes el tenis En una caja Y luego guardas La caja del par ¿Para qué la quieres? Y yo Pues es que es parte de él Claro Yo no sé si voy a hacer Un día una silla de cajas Y sentarte En tu trono de cajas Estaría chido La cama La cambio por cajas No se va mal Un trono De puras cajas Que digan Es vino Sí wey Estaría chido Buena idea No Y cuál es el par Más El más costoso De los que tienes Que dices Este me dolió Pero lo tuve que pagar El que le tengo guardado Al Auditorio Nacional Un Jordan 4 Cos Gris Ok Ok Casi nada Ahí tenemos uno en la tienda Una joya Entonces el par Una joya Sí Yo Miren O sea Hay veces que hasta hago shows Pensando en un par ¿Sabes? Así A ver Si me voy a dar Yo voy a estar Y me voy a comprar este Entonces la familia Me hace trabajar más Es como tener hijos ¿Sabes? Porque sabes que viene un drop Para el que no te alcanza Y Culiacán Nos vemos mañana Compre moleto Ajá Yo solo quiero cubrir gastos Para alcanzar a agarrar ese drop Wey Ahora Digo Ese es un par Con el que yo estaba obsesionado Y llevaba ahorrando tiempo Para podérmelo comprar Pero Pero pues Ahora lo que intento Es ver como me muevo Para agarrar las cosas A retail Porque Porque no Se vuelve impagable Se vuelve impagable Y Pues ya luego nada más Da gusto Cuando de repente Agarras algo a retail Y ves como se va La verga de inmediato Y hasta sientes Que tú Trabajas en finanzas ¿Sabes? Que es como Saberle a la bolsa Ya no te pases shows Sí Ya digo Hay gente que justo Ha hecho una vida Alrededor de eso Y una vida Y una vida Espectacular O sea Los revendedores Ganan muy 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 buena lana Sí Sí Allá vamos Esperemos Usando los deditos Sí Sharks de las finanzas Cuatro cosas ¿Y cuál es tu silueta favorita? Yo creo que Es el Dunk S.B Es Sí Es lo que más me gusta Y el Dunk Solito También me gusta Con ciertas cosas Pero el Lesby Aparte para mí Le da un extra Me mama pisar almohaditas Güey Sí Es cómodo Es muy cómodo Y en el mundo del Lesby Te expones por ejemplo Ahorita que hablabas De haters De el hater de S.B De tú Tú ni patinas Güey Sí Tú ni patinas Güey ¿Por qué usas eso? Güey Si patinaran No me los pondría No me los pondría Para patinar Güey Esta es cultura Ya más allá De como Si eres el deportista Detrás de No mames O sea Tú crees Tú crees que Michael Jordan Empezó a hacer sus tenis Para que más Michael Jordans Usaran sus tenis No Eran para que tú Vieras la tele en domingo Con los tenis Con los que lo estás Viendo jugar Güey Es para eso Es para eso Pero el Lesby Es del que me enamoré Por completo Creo En un principio Se competía ahí Con el Jordan 3 Y el 4 Pero no Ya ahorita Que veo Hacia donde he orientado Mis decisiones De los pares Que agarro No Mis donksitos Es lo que Es como Mi colección Y un par Que no tengas Que quieras Así un buen No bueno El que Es uno que Hasta sé que Nunca voy a tener Porque jamás Me gastaría Ni siquiera cerca De lo que está El Cactus Este Flea Market Espera Me falta una palabra Ok Se no se que hace Cual es Si El Donk El verde El de Swarovskis Ok ok Si Cactus Flea Market Tú lo tienes No vas a llorar a Rocky No No Me hicieron una tranza Con ese No Este Gracias a Dios No lo pagué De hecho En mis historias Acabo de subir Algo reciente Ah que chido Este Pero Me deben ahí Mis 10 varos Lo separé Y nunca me llegó Nunca lo mandaron Nunca nada Este Y ahí estoy viendo Lo de cobrar Mis 10 varos Claro Este Pero pues ya estaba Por pagarlo O sea Es un paresote Para mí Es una joya Es como Como de niños Como ver En la juguetería La caja más grande De la juguetería Que sabes que Nunca te la van a comprar Ni te la vas a poder comprar Y nada más Y así lo sentí Lo vi Dije El blanco O el verde El verde El verde Aún mejor Yo pedí el blanco El verde es más caro Si El verde está más difícil Y aparte también Yo tengo una talla cara Si Entonces este Te metes a StockX Y ves un 7 y medio De esos Y no sé ahorita En cuanto esté Pero si quieren Desmáyense ustedes Al hacerlo ahorita Si chéquenlo Es una locura Ese par Me encantaría tenerlo Y si Y si me convierto En un rapero Como Pues en una de esas Si la pego Con los corridos Tumbados No sé O a lo mejor Al rato también Firma con StockX A lo mejor Uy eso estaría Si nunca sabes O saber Creo que se trata De Es como tener Tus dream boards Por lo menos sé Que cosas me gustaría tener Que no tengo ahorita Y para los que No podría ahorita Pero pues quien sabe Viene mucho tiempo Hay muchas cosas Aparte te está yendo Súper bien Y Gracias a Dios Le estoy yendo Muy cabrón Y se lo merecen Porque está muy chido Totalmente Voy a sacar aquí Mis 5 minutos De chupador Y van a poner Los comentarios Ponle out Si le pongo 3 Si quieren Muy pedo Pero si Lo que hacen Está muy cabrón Y los admiro a ellos Tanto a ti Como a Lobotsky Porque lo que hacen Está Pasado de ver O sea Los domingos Es mi momento De desestrés En la noche Llego ¿Tú que te estresas? Tienes 17 años ¿De qué le estresas? Me duele la espalda No compró la cartulina Y mañana abren Hasta las 9 Y la ocupo Para las 8 Ni pedo No, si Yo auguro Mucho Mucho éxito Y claro que si StockX Está ahorita Perdón el comercial Pero bueno Yo ya soy Orgullosamente Embajador de StockX Y están viendo Mucho para el mercado De México Contenido Que subes Por ejemplo De los pares Y a mí me decían Cuando vinieron A hablar conmigo Nosotros no nos interesan Los números O sea De que si tiene Un millón de seguidores Dos millones Nos interesa Que le guste A la persona Que va a transmitir Lo que va a transmitir En cuanto a los sneakers Pues porque no Entonces ahorita Somos tres Que es mi canal Cabeza de tenis Seba 3D de Chile Y yo Pero Están Checando más gente De todos los números Y quieren gente real Que le encanten Los sneakers Es lo principal Entonces Y aparte La publicidad Tiene que ser coherente Si algo Le emputa a la banda A la que le gustan Los tenis Es ver a alguien Recibir un paresote Que ni siquiera sabe Que está recibiendo Y aquí hay un chingo Aquí pasa muchísimo En México Pasa mucho Eso que es como O sea No es que yo desee Que una persona No tenga Sus tenis O sea Sus tenis O que colabore Con alguna marca Porque no es un tema Como de envidia O de que No deseárselo A la persona Pero decir Yo creo que ni siquiera Sabe que él está llegando Y es un paresote Más emocionado tú Que el que está haciendo La promo Sabe que el de la promo Que sabes que Echarse a decir Miren que padre zapato Y lo echaste Atrás de su cajuela Y yo hubiera llegado Luces y todo Sí exacto Le hablas al electricista Y dices Mira este es el zapato Debe quedar En la circunferencia Lo quiero así En la entrada de la casa Para que se vea Cuando todos entren Es que se ha vuelto Se ha vuelto el arte El arte de De esta generación Y de Y de las que vienen Creo O sea Creo que Así como Como te expones A lo que decías Del robo Con unos tenis La gente se expone Al robo Cuando compra arte Cuando se compra joyas Cuando hay algo Y hoy por hoy Tiene ese valor Pero es normal Todos estamos expuestos A todas las cosas Que Por naturaleza humana Lo que está A medida de tu posibilidad De agarrar Y decir Ay así es mi casa Y así es mi tele Y así lo quiero Pues obviamente Todos tienen sus tesoros En el caso de nosotros Pues son los tenis Exacto O sea Yo de repente puedo Ver una escultura De algo que yo Desconozca por completo En casa de alguien Y tal vez es una joyota Como ellos piensan Que los míos Este Me los compré En 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 el En el outlet ¿Sabes? Y es como Desconoces Y clásico Y por qué se cuesta más Si es el mismo Nomás es otro color Ah no bueno Pues ahora Ahora como varió Con toda la trilogía Del Bad Bunny ¿No? Sí güey El negro El negro Fue al contrario De lo que muchos esperaban El que se acabó yendo Para abajo Y el café ahorita Sigue subiendo O sea Está muy cabrón El café El café justo tuve La buena fortuna De agarrarlo a retail Son esas cosas que dices Que dices Órale Qué padre ver ahorita O sea Para mí no cambia O sea Alguien me los ve Y dice No mames Ese güey se gastó No no A veces tienes suerte Con lo que agarraste En qué momento Y de repente Los padres se disparan El negro Yo hubiera pagado Como no lo agarré Como Bueno El negro de hecho Sí lo agarré también A retail Pero hubiera pagado El precio de reventa Que yo me esperaba Más alto Por lo esperado Que era El par Y me imagino Que para los que Revenden tenis Ha de haber sido Todo un putazo Si agarraste muchos De los bonis Sí de qué puta No se fue tan arriba Sí Sí totalmente Oye este Y de los De los pares De este año Que ha habido muchos Incluyendo el Bad Bunny ¿Cuál crees tú O consideras tú Que sea el par del año Que vaya a ser el par del año Híjole Yo Ya sé El low Sí aquí tenemos Dos contendientes No tres Bueno tres Incluye Yo le pondría O sea El Jordan 1 Por el high Está un poco manchado Pero le acabo de limpiar La suela Entonces lo pueden agarrar Libre de COVID Libre de COVID Es una chulada Y está este también Al menos en las redes En la Mamá Neer En la red Sí wey A Mamá Neer En el interior de Satin Sí está muy bonito Está muy cuidado Y es un Jordan 3 Este Y tiene detalles Como esto De que En la parte interna Tiene Escritos Eso es lo que los hacen Más verga ¿Saben? Y los detalles De los que nadie sabía Que iban a pasar Con esto Con el sol También a veces Aunque sea sutil Dices Es que por eso Hay pares Se hace el parque Exacto Eso es lo que lo diferencia De un De un este Air Force 1 blanco Que siempre te van a vender En Nike Es decir Esta cosa Que solamente Se pudo agarrar En cierto momento Y que tienes Estos detallitos Es lo que los hace cabrones Lo que pasa mucho Con Fragment Que nomás les agrega Las letras Y ya Eso es como Un detalle Muy cabrón Entonces digo Si son esos Tipos de detalles Tan chicos Que te hacen sentir Como que El par lo quiero Por que esto es color Porque es diferente Sí o sea Porque esto es color Como cremita O sea Sí pues todos Mataríamos por un Friends and Family Del que quieras Sí wey O sea Si se viene un Friends and Family Un drop muy importante Y aunque sea De una silueta Que no te guste Si tú puedes agarrar A Friends and Family Dame Matanga Dijo la changa Totalmente Totalmente Así sea el Nike Guarache Wey en colores Bien coleros Pero fue un drop De Friends and Family Que ha pasado Ha pasado con un chorro De pares así De que es Friends and Family Y ya por eso Se van los precios Sí Carísimos Ahí es Extraorbital O sea Yo siento que O sea Tienes que hacer Besos Para estar agarrando Friends and Family Metiéndote a StockX ¿No? O sea ¿Quién puede hacer eso? Si meterte a StockX Y pedir tres pares Es que encontró Sí wey Y también muchas veces Es suerte wey Porque Cuando hacen Friends and Family Pues son de que Según lo que diga el artista Van decir Travis Scott Voy a hacer 20 pares Y se chingo Y se lo voy a dar A mi primo A mi mujer A mi tío El de Playstation Ahorita ¿En cuánto estará? Uta Son 10 pares wey Sí son 10 ¿Verdad? Sí 10 10 en el mundo Ese tipo de pares Sabes que se vuelve como Las obras de arte Que tienen los museos Que dices No, no Yo creo que eso No lo compran gente Eso no es para gente No, eso es para museos Sí, pues sí Sí Está bien cañón Cómo se ha ido Este Todo esto de las colaboraciones Y muy pegado Como dices Al arte wey O sea Sí es arte Pero quizás Ahora lo es más wey Ahora es ya No metele estos detallitos De las letras Métele cactus Jack en uno Y en el otro Ponle Nike Entonces ya Ya las mismas empresas Se ponen a pensar Más allá Y es un challenge Un reto bien cabrón Para ahora Que van a sacar wey Y siempre Cada año wey Por ejemplo Este año Yo todavía no sé A cuál dárselo Yo estoy ahí Mi silueta favorita Es el Jordan 1 Yo tengo más de 18 Jordan 1 Este Que no son muchos Tenía más Este Y Yo se lo daría Por ser Jordan 1 Pero mi segundo par Después de la silueta Del Jordan 1 Mi silueta favorita Es el Jordan 3 El ver un Jordan 3 Tan cuidado wey En los detalles Es que es un Jordan 3 elegante Es un Jordan 3 elegante También he hecho Entonces estoy 50-50 No sé para dónde tirar la balanza Pero esos detalles Las compañías Hacen ahorita El reto de Y qué sigue wey Qué sigue O sea Si ya sacaste Off-White En el tiempo Que salió Off-White Ya Ya Qué van a sacar Y sacan otro Y luego No ahora Travis Ya sacó el color mocha Así El high Y el low Ya Qué va a sacar Y saca Fragment Colaboración O sea Es que también Ver como las Las colaboraciones Empiezan a entrelazar A veces unas cosas Te llevan con otras O sea Se cuenta yo Otra cosa que colecciono Son Pikachu Colecciono Pikachu Y Por ejemplo Encontré una sudadera Que era de un proyecto De Fragment Que colaboró Y se llama Thunderbolt Project Y vi una sudadera Yo siempre uso sudadera Y tenis Así combino todos Mis outs Menos en Monterrey Sí Bueno Ahorita sí No sabían Si no luego estoy sudando Los shows me pasan A la media hora Ya estoy así empapado Wey Parece que Que fuera show de rap Y nada más estoy hablando Wey Pero ¿Qué te está diciendo wey? Eso de la sudadera Ah sí De Fragment Conocí Fragment Por los tenis Y entonces lo veo Colaborando con otra cosa Que también me gusta wey Y digo no mames O sea te empiezas a clavar En conocer a tantos artistas Que intervienen en el mundo Y las empresas Que se forman de ellos Este Es ñoñería Es ñoñería Echa zapatos Sí Es un mundo aparte Es un mundo ¿Para ti cuál es el par del año wey? Para mí Es que me la pones difícil también O sea porque Yo lo veo de dos formas O sea Desde lo que hace el hype Y del par Que está mejor hecho O sea Porque a lo mejor por el hype Pues el Travis Porque pues es Travis Fragment ¿High o low? Es que Yo me voy con el high Por el hecho que es un high O sea Y aunque no me gusta a mí el high Porque si me lo pones en balanza Me gusta más el low Pero pues este Porque es un high Siento que se va a ir O sea A par del año Pero También eso está muy bien hecho O sea No le quito el mérito de que Si yo pudiera poner dos pares Pondría el high O sea No el Jordan 3 Mamanier Y el low A mi gusto Sí El 3 El 3 También es una chulada Me gusta Tengo unos cuantos 3 Pero no sé La combinación de estos colores Me pareció que Hizo una armonía perfecta En el low Y como les decía Creo que antes de que Empezamos a grabar Si lo hubieran hecho en el high Hubiera sido el high O sea Innegablemente El par del año Si hubieran escogido Si hubieran tomado Estas decisiones En el high Este Este Lo que a mí me llama la atención Es de Había un par en el 85 84 Ok ya sé cuál es Que Royal algo Sí Y que traía inclusive Son esos colores Es la misma paleta de colores Pero era un Jordan 1 Que nunca salió Entonces Hicieron Está como que en los archivos No porque Está como que la foto Si la pura foto De que iba a salir Nunca salió Los mismos colores Entonces iba a salir un Jordan 1 así No me acuerdo como se llamaba Royal algo Era algo Royal Royal Team Royal Team Royal Toe Tal vez Algo así Como cuando está invertido En la parte de arriba Que siempre les ponen Todo uno En una de esas Total No lo sacaron Y ahora Fragment Y Nike Quisieron sacar Ese par que no salió Pero con Travis Entonces es como que Una combinación ahí De historias Mezcladas Y por eso Pues tiene mi respeto Bien cañón Y me gustan Me gustan más los high Pero Estoy de acuerdo La paleta de colores De este Está muchísimo mejor Es una chulada Muy chido Y yo nada más No compite con estos Pero le haría una Mención honorable A mí El Donkes B Parra Me pareció una chulada Y Tocarlo Son unos materiales Muy premium Es un par Muy muy chido Y que además Trae Trae abajo Otra pielecita De un Rosa Que solamente he visto En foto Que se ve muy Muy verga O sea Yo Son unos que decidí También usar seguido Putear los dos Tres Hasta que ya diga Su nueva vida va a ser Limpiarlos bien Y sacarles la nueva piel A mí se me gusta de repente Tocar cosas Hay gente que es como De no Nunca Como con los Union Ah sí Y yo Yo por ejemplo hice Uno y uno O sea Sí le metí cuchillos Sí le hice Los triangulitos Que trae a los lados El Jordan 4 Le cambié los laces Le abrí la lengua Y hasta yo le puse El detallito De un pin De quemonito A mí sí A mí sí me gusta Hasta tengo ya Una como mochilita Con Con agujetas De cosas Que hasta ya no sé De cuál eran A cuál le quedaba Y a veces pues También los pimpe O sea Yo De verdad Es que Lo romantizo mucho Tal vez Pero a veces Cambiarle las agujetas A mis tenis No sé Siento que es como Me da otra vida Peinar a tu hija Yo siento que Es lo más cercano Que tengo un hijo Es como peinarla Antes de irse a la escuela Pero no lo he vivido Yo lo vivo con tenis Sí No yo sí Pero yo no la peino Mi mujer la peina Oye De hecho este par No venía con estas cintas Estas cintas cremitas Son de este Ah sí vi Que hiciste el switch Y estas blancas Son de crepe Ahí las tenía Y le pusimos Para no dejarlo solo Me gustó esto Con el amarillo Del Mipsol Que haga como match Claro Y sí O sea Y le pones a veces Otras cintas De otros pares Que sabes que también Combinan Claro Le das otro Aire Aire al par Yo a veces hasta Le meto agujetas De S.B. Es que a mí Todo lo del S.B. Me gusta Porque todo el colchonado Le meto agujetas De S.B. A Jordan 3 Jordan 4 De repente está Un Jordan 1 Y parece como Un dunk high Pero o sea Esa agujeta También me gusta Por eso me maman Los dunks Pero pues este año No se lo llevó un dunk Yo creo que fue este Yo también creo que este Y estamos Y no está fácil Porque están los Bad Bunny Que también Dieron mucho De que hablar Están dando mucho De que hablar Está muy bien hecho El par Trophy Room También Que es limitado Y bueno Ese entró ya A otra categoría En la que En la que se hicieron Muchos más limitados 13.000 pares 12.500 Creo Algo así Ay ya ni me acuerdo Yo lo vendí Lo terminé vendiendo Pero pues está El Trophy Está Y todavía falta Para que se acabe el año O sea No hay que descartar Porque acuérdate que Viene lo de Balvin Lo de Balvin Lo de Off-White Ah que va a ser un Jordan 2 Parece que va a ser Un Jordan 2 También lo de Off-White Que es Jordan 2 Entonces también puede Ahí estar jugando Según esto Bueno lo que yo sé En diciembre Es cuando sacan Todas las marcas Como que lanzamiento Más top del año O sea para ellos En diciembre Es como que el mes Que voy a soltar El par Que no solten Todo el año Porque este es el mejor Entonces Todavía falta A ver Que nos espera Estos mesesitos Que faltan Que ya son como 4 A ver si el aguinaldo Se va a ir en tenis Lo más seguro Es que es todo Todos los que están Viendo este video Saben que sí Si la semana Se va en tenis Que el aguinaldo No se vaya Sí Oye este Pues algo más que Bueno más que quieras agregar ¿A dónde vas ahora? ¿A dónde vas Ricardo? ¿Qué tiene que ser? ¿Qué hay pendiente? Que te puedan Este Pues Digo La pandemia Cambia muchísimas cosas Entonces hay que Luego estar flojito Y cooperando Fluir Hemos tenido que posponer De repente shows Hay gente que No se desesperen Puebla Para allá vamos Nomás necesitamos Poder hacer el show Con lo que se había planeado Y los boletos que se vendieron Porque no le puedes decir Si te cambian la limitación A una ciudad Eh 200 Váyanse a la verga Ni podemos agarrar Dos fechas Porque no funciona De la misma manera Entonces pues hay cosas Que están pospuestas Pero ya O sea apenas se pueda Se retoman Y se vienen Este Fechas De la cotorriza Que en algunos lugares Ya vamos a poder hacer Como en Orizaba Y me parece que Cuernavaca Vienen La siguiente semana O en dos Más o menos 24 y 26 Esas dos fechas Y cuando Cuando no podemos lograr Una de la cotorriza Siempre andamos Es Lobo y yo Cada quien ha sido Sus fechas Entonces pueden ver Mi show completo Bueno Hoy en Monterrey Son dos funciones La siguiente semana Es en Saltillo Que digo Ya tampoco hay boletos Para eso Pero estén al pendiente Siempre andamos Intentando llenar Los fines de semana Para ir a verlos Para hacer show En donde no hemos llegado Y pues Poder sacar Para el tenis Que todavía hay muchos Que no se ha comprado Y pues cuídense banda Porque está comprobado Nosotros hemos hecho Dos dejando huella En plena pandemia Un hype market Total Gracias a Dios Hasta donde tenemos Conocimiento No ha habido ningún caso De algún enfermo Que se enfermen del evento Entonces Eso quiere decir Que si cumplimos Las reglas Como nos lo están pidiendo Es posible Que hagamos más fechas Claro De todos los rubros De todos los rubros Y que sigan ampliando La capacidad De los lugares Saber integrar Lo que se ha vuelto Una realidad En la que estamos viviendo No fue pasajero No fue una cuarentena Cuarentena ¿Cuántas cuarentenas Llevamos más bien? O sea Ya es parte De la vida diaria Y intentamos Que hay que Traer cubrebocas Cuidarnos Sí Todo lo que nos han estado Vino a decir Vacunarnos Si tienen la oportunidad De vacunarse Háganlo Porque hasta Ves con envidia A los gringos Que ya la mayoría Están vacunados Están en estadios Así Y tú Verga ¿Cuánto nos falta para? Sí Sí es cierto Está cañón ¿Tú ya te vacunaste? ¿Yo? Sí No puedo Tengo 17 Aunque quiera No puedo Pero ya la otra semana 18 El miércoles Para que ya me puedan picar aquí Gracias Porque yo sí quiero vacunarme Pero pues digo Aquí en México Ahorita es imposible Vacunarte Menor de edad Siendo menor de edad Ahorita está un poquito lento Pero esperemos con el tiempo Se vaya arreglando Toda esta situación Haya más vacunas Es como la fila del avión ¿Sabes? Empiezan con el 1 Con el 2 Con el 3 Con el 4 Si tú eres el 4 Nomás andate al pendiente De cuándo Ya te toca Y ponte Ponte vergas Para que podamos Medio salir De todo este desmadre Pero pues lo chido Es que sí van regresando Ciertas cosas Que se hacen con nuevas medidas Y de otra manera Pero que por lo menos Se están haciendo Sí totalmente Pues ya saben banda Para que no se pierdan Las fechas de mi carnal Ricardo No se pierdan Hype Market Y pues algo más Que quieras agregar Ya se nos fue Un poco más de una hora Super a gusto La neta Sí, qué chido No, pues nada Agradecerles la invitación Me la pasé bien verga Es muy cagado Saber que hablas Con alguien Que te está entendiendo Sí Que te está entendiendo De repente Alguna vez le llegaron Unos tenis A la casa de mi mamá Y yo le intentaba decir Cuando los abrí Porque los estaba abriendo Y le decía No, es que mira Y es esto con el otro Y es como si a mí Alguien me estuviera hablando De un anime Que nunca he visto ¿Sabes? Esas apareñas ¡Órale! ¡Wow! Sí, no, qué chido Poder tener una conversación Sí, me la pasé bien verga Qué chingón, carnal Y un saludo A todos los que lo estén viendo Sí, pues es tu casa Ya sabes Cuando gusten Esperemos la segunda vuelta ¿Va? Como todos Siempre que haya Porque tiempo para platicar Sobra Sobra Nunca se nos va a acabar Sacamos tema Tras tema Tras tema Y eso está también Muy chido Porque pues Nos entendemos Y hace que estas pláticas Sean un poquito más amenas En vez de que más Como que Forzadas Hola, ¿cómo estás? Pues no lo da Entonces está muy chido Y nada Pues gracias a todos Los que ven el podcast Denle like Suscríbanse Ya regresamos Oficialmente Con la segunda temporada Que ya la habían estado esperando Ah, me escuché muy Pero no Esperemos que sí La hayan estado esperando Y pues bueno Gracias Ricardo También Sí, gracias Para nada Gracias a ustedes Y pues gracias A su tocayo Ricardo Argáis Por la playera Quedó chingoncísima Y pues Muchísimas gracias A la banda Que ha estado ahí Felicitándome Por la firma Con StockX Esperemos que sea La primera De muchas De muchos más Y sigamos creciendo Esta cultura Comparte este video Y recuerda Que si no te gustan Los sneakers Siempre vas a tener Un contacto Que le gusten Compártelo Muchísimas Muchísimas gracias Segunda temporada Inicia hoy Oficialmente Con este video Muchas gracias A Ricardo Carnal Bendiciones Que sigan los éxitos Y que se te haga Ese cactus plant Primero Dios Primero Dios Muchas gracias Yo soy Roque Y esto fue Royal Team TV Sneakers and Friends Peace For those who Royal Team Royal Team Royal Team Royal Team Sneakers Royal Team TV V